Por las tardes de sol y en la meda San Juan se me vuelve tu laverdad voz Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós Soy guitarra que sueña la luna a la briega de hoy un día al perdón Soy guitarra que sueña la luna a la briega de hoy un día al perdón Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando junta el otoño en escas de soles allá en el pará Volveré siempre a San Juan a cantar Un poniente de arcos ausales Me busca la samba para recordar Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guardan el tontal Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando el sol San Juan como un viejo amigo me sale encontrar Volveré, volveré a encontrar Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando junta el otoño en escas de soles allá en el pará Cuando junta el otoño me mezclas de soles allá en el pará Volveré siempre a San Juan a cantar Volveré siempre a San Juan a cantar Volveré, volveré a tus tardes San Juan